Compañeras, diputadas y diputados, yo me voy a dirigir esta tarde con mucho respeto hacia ustedes para presentar mi iniciativa. Con su venia, presidenta. Adelante, diputada. La Organización de las Naciones Unidas señala que el envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, proceso del que México no es ajeno. Pues de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el segundo trimestre del 22, estimó que en México residían 17 millones 958 mil 707 personas de 60 años y más que representan el 14 por ciento de la población total de México. Desafortunadamente, este sector de la población enfrenta distintos problemas que se han agravado con el paso del tiempo. De forma particular, me referiré al incremento del número de adultos mayores en situación de calle y en abandono que no cuentan con vivienda, casa, hogar o albergues que trabajan en espacios que no son adecuados para ellos y para ellas. Y por sorprendente que se escuche, muchos no cuentan con documentos que acrediten su identidad. En el caso de las personas adultas mayores en situación de calle, estos experimentan una triple discriminación por motivo de su edad, su precariedad económica y su condición de vida en calle. Además de que debido a que viven en exclusión social, la mayoría de ellos no cuentan con documentos de identidad, como son acta de nacimiento, credencial para votar y comprobante de domicilio. Otra dificultad que enfrentan es el mercado laboral, debido a que es muy difícil que puedan acceder a un empleo o retiro digno. Además, esta situación se agudiza cuando sus espacios de trabajo son insalubres y no cuentan, no están acondicionados para su libre desempeño. Pero más aún, a pesar de estas condiciones, se mantienen en el empleo debido a la dificultad de poder acceder a otro. Un problema más que padecen y que han agravado con el paso del tiempo es el no contar con una vivienda adecuada, casa, hogar o albergue. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, particularmente el Cuestionario para Alojamientos de Asistencia Social del Total de la Población Usuaria, 27 mil 590 corresponden a casa hogar para adultos mayores, 3 mil 907, a albergues o dormitorios públicos para personas en situación de calle, 7 mil 379 corresponden a otra clase de albergues para población vulnerable, entre otras cifras. Aunado a la dificultad de conseguir un espacio para alojarse, también está la dificultad para adquirir una casa propia o en su defecto poderla adecuar a sus necesidades. Finalmente, otra dificultad que enfrentan y que se requiere atender con urgencia es que un número considerable de personas adultas mayores no cuentan con documentos de identidad. Un estudio elaborado por la UNICEF México y el INEGI denominado Derecho a la Identidad, la cobertura del registro de nacimiento en México, presenta un panorama general de esta problemática. De forma puntual se hace mención que el no contar con el registro y el acta de nacimiento no tiene identidad legal, por lo que limita sus posibilidades de acceder a otros derechos, como es la protección a la educación y a la salud, impidiendo su inclusión en la vida económica y política cultural del país. Pero el problema es más grave debido a que desafortunadamente existen muchas de ellos en situación de calle, abandonadas en los albergues o refugios, que imposibilitan a las autoridades correspondientes conocer su identidad para conectar a sus familiares o en el peor de los casos, el sufrir un accidente. No existen datos que permitan identificación de ellos. Por lo anterior, es pertinente la reforma a la ley de asistencia social para considerarlos como sujetos de asistencia social preferente, pero también es necesario modificar la ley de los derechos de las personas adultas mayores con el propósito de facilitar la búsqueda y obtención de la información que permita acreditar o restablecer la identidad de las personas adultas mayores que lo requieran. ¿Es cuánto, presidenta? Muchas gracias, diputada Álvarez Solís. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Atención.